Vamos a cantar un alabanza antes de empezar, amén, te adoro, Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios, vamos a cantar ese himno que dice, ¿a dónde iremos? Amén, una ocasión Pedro le dijo al Señor, la gente se está yendo, dura es tu palabra, y el Señor le dijo, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna, amado Dios, ¿a dónde podemos ir sin Cristo? ¿A dónde podemos ir sin Cristo? A ningún lado, amado Dios, aleluya, gracias, ¿a dónde iremos? Si no a ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos, si no a ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos. Oh Señor, yo esperaré en ti, así, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Oh Señor, yo esperaré en ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos, si no a ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos. Oh Señor, yo esperaré en ti, Jehová, solo de ti, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Oh Señor, yo esperaré en ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos, si no a ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos. Oh Señor, yo esperaré en ti, Jehová, solo de ti, Jehová, solo de ti, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Oh Señor, yo esperaré en ti, Jehová, solo de ti, Jehová, solo de ti, viene nuestra salvación, adiós de vos. Amén. Tú eres bueno, Dios, alegría, mi alma te alabora. Gracias, papá. Gracias, Saluca. Saluca, capítulo uno, a versículo diez, amén. Del diecinueve, del uno al diez, ¿lo tienen? Amén. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol psicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa, y le decidió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis pies estoy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a repetirlo todos juntos el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, te damos en esta tarde tan preciosa. Dios mío, presiento, Dios mío, presiento mi vida delante de ti, Señor amado, reconociendo, Señor amado, que solamente tú eres el que trae la palabra a mis labios por medio del Espíritu Santo. Señor, yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, me use para tu gloria. Dios mío, aquí hay un pueblo que necesita de tu palabra, Señor, que están sentados a la mesa, Dios mío, esperando el pan espiritual, Señor amado. Dios mío, trae la revelación y la iluminación de tu palabra a mi vida, Señor, así como tú has tratado conmigo, Señor. Dios mío, yo te pido que seas tú tocando los corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, se mueva, Padre, mientras predico tu palabra como tú lo has hecho desde el principio en este lugar. Dios mío, gracias, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, es tuya, Señor, toda la gloria y toda la honra es tuya, Espíritu de Dios, amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, pueden sentarse, te adoro, Jehová. Mi alma te adora, Jehová. ¿Cuánto saben la historia de saqueo? Los niños, ¿cuánto saben la historia de saqueo? ¿Cuánto saben la historia de saqueo? Saqueo, amén, saqueo. Amén, esta es una historia muy conocida, alabado Dios, aleluya, que la enseñan en la escuela bíblica cuando están chiquititos, amén. Te doy gloria, Señor. Pero el día de hoy, esta preciosa palabra, amén, viene ya días, esto, ¿verdad? Estaba tratando, relacionado a la historia de saqueo, ya que es una historia muy bonita y podemos ver cómo Dios llama a gente menospreciada, gente que son pecadores, amén. Gente que nadie los quiere, amén. Y sin embargo, el Señor, Él llama a esta gente. Hoy alguien decía en la escuela bíblica que Dios vino a llamar a los vil y menospreciado, amén. De lo que no era para hacer algo, para vergonzar a los sabios, para vergonzar a la ciencia, para vergonzar a aquel que dice que cuando vea a un adulto, a un borracho, a una prostituta, a un dobladito, dice, está acabado, alabado Dios, aleluya. No hay salvación para Él, alabado Dios, pero sin embargo, ese es el poder de Dios. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, amén. Dios rompe las cadenas del que está en las drogas, el que está en el alcoholismo, a la prostituta, a lo homosexual, para Dios no hay nada imposible, amén. Dios dijo, hablando, imposible para mí absolutamente nada. Yo sé que muchos de nosotros quizás hemos salido, éramos de ese grupo, amén. Que ves algunos eran unos borrachos, unos drogadictos, unas prostitutas, amén, unos ladrones, unos asesinos, alabado Dios. Pero sabe una cosa, que cuando Dios nos llamó, Dios nos perdonó, amén. Y cuando Dios nos perdonó, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí hechas, todas son nuevas, divas son nuevas. Son los nuevos en Cristo, aleluya. Dios tiró los pecados a la foto de la mano y nunca se ha volvido a acordar de nosotros, a acordar de ellos. Así que tú no te acuerdes del pasado, de lo que hiciste. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno, alabado Dios, aleluya. Y podemos ver la historia de este hombre, Saqueo, que era publicano, alabado Dios, aleluya. Este hombre, Saqueo, era cobrador de impuestos. Amén, Saqueo, estaba viviendo en el pueblo, era del pueblo de Israel. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no quería Saqueo. ¿Y sabe por qué no quería Saqueo? Porque Saqueo trabajaba para el imperio romano. Y el imperio romano era el que subyugaba al pueblo de Israel y nos hacía que pagaran impuestos extra. Alabado Dios, aleluya. Y se cree, alabado Dios, que Saqueo era de lo que le gustaba agarrar del tesoro. Amén. Por eso el Señor dice en la palabra que el mal, del mal, es el amor al dinero. Amén. Si no podemos trabajar con dinero, no nadie nos puede poner algo en nuestras manos. Es mejor decir que no, alabado Dios, porque el dinero es una tentación, alabado Dios, aleluya. Y sin embargo, este hombre publicano, Saqueo, trabajaba para el pueblo romano, para el imperio romano, y era despreciado por su pueblo. Y aparte que era despreciado para su pueblo, era considerado entre el pueblo de Israel como un traidor, porque trabajaba para el imperio romano, alabado Dios, aleluya. Y era un hombre que era rico. Amén. Y uno puede decir, bueno, era rico porque seguro, ¿bien? Tenía la manito suelta, alabado Dios. Y este hombre, el ser publicano, era considerado como pecadores. Miren lo que dice la palabra de Mateo 9 a 11, dice, cuando vieron esto, los mariseos, dijo a los discípulos, ¿por qué comen nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los publicanos eran considerados, los tenían en tan mal, el pueblo de Israel, que el hecho de tú trabajar para el imperio romano eras de lo peor. Eras pecador, y si eras publicano, eras peor todavía. Pero podemos ver que no solamente el Señor llamó a Saqueo, en el Evangelio de Mateo, Amén, dice que en una ocasión el Señor estaba pasando, y cuando pasó, había un hombre que estaba sentado a la mesa, y estaba cobrando los impuestos. Y cuando el maestro pasó, dice que lo miró, y le dijo, sígueme. Y dice que este hombre se levantó, y se fue atrás del maestro. Y este era Mateo. Era un publicano también, alabado Dios, aleluya. Y Dios lo llama, Amén y Mateo sigue a Jesús. Dejó todo lo que tenía en la mesa, y se fue siguiendo al maestro. Ahí vemos otro publicano, alabado Dios. Pero miren, qué tan malo era que en el libro de Lucas, 18, 10, dice que habían dos hombres en el templo. Uno era un mariseo, un religioso. Aquel que supuestamente debería tener la misericordia y el amor de Dios. Pero sin embargo, está el mariseo, y adentro del templo está un publicano también. Y los dos llegaron con su necesidad. Entonces, el mariseo se puso en pie y orando consigo mismo, de esta manera a Dios. Te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Y le dijo también, no soy un ladrón, no soy un injusto, no soy un adultero, ni aún como este publicano que está aquí. Estaba señalando al publicano que estaba ahí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando de lejos, que se sentía tan sucio, tan pecador, tan falto de Dios. Amén. Porque hay personas, miren hermano, que se creen tan religiosos. Amén. Que se creen más que los demás. Pero hay personas que reconocen que han pecado, reconocen que están mal, y sin embargo tienen un respeto hacia Dios. Amén. Se acercan, saben que tienen la necesidad. Pero dicen, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y este hombre publicano, mas el publicano estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propicio a mi pecador. Pecador, alabado Dios, aleluya. Y el hombre, el pariseo, él decía, yo no soy como nosotros hombres, no. Yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto. Amén. Ni soy como ese publicano también. Dentro del templo, estaba, alabado Dios, haciendo de menos al publicano. Y dentro del templo, amén, estaba criticando a ese hombre, que también podía tener salvación. Tenemos que cuidarnos, amén, que dentro de la vida del Señor, no seamos como los pariseos. Amén, que nos creamos tan espirituales. Amén, que creemos que somos los más respetuosos y hagamos de menos aquello que está en falta de sabiduría. Aquella persona que no tiene un nivel espiritual como el de nosotros, alabado Dios, aleluya. Aquel que viene entrando por las puertas, amén, que no conoce a Dios y tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo, aún el hecho de que no quiera aceptar a Cristo. Amén. Porque Dios no fuerza a nadie. Entonces, ese hombre era considerado de esa forma. Entonces, podemos ver, ahora aquí, que dice que el saqueo procuraba ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Había llegado la noticia a Jericó, de Jesús. Las mamas de Jesús. Los evangelios relatan que Jesús tenía fama y se recorría por todo lo que era Samaria, Judea, alabado Dios, era tanto que todo el mundo quería saber de Jesús. Cuando oían que Jesús iba a venir, la gente salía a las puertas de la ciudad como este hombre llamé, Patimeo el Ciego, que cuando oyó que Jesús iba a pasar, salió a las puertas de Jesús para que cuando Jesús pasara, hiciera un milagro con Él. Y llegó Jesús aquí y las mamas lo oyó saqueo. Amén, y sin embargo, podemos ver que el saqueo estaba, había escuchado tal vez, amén, lo que había pasado en Betania, la Judea, que había pasado en Betania, alabado Dios, aleluya, en Betania estaba Lázaro y después su amigo de Jesús y después de haber muerto tres días, Jesucristo le suscitó a Lázaro. Y yo me imagino, hermanos, me imagino que la fama de que Lázaro había resucitado, había llegado a muchos arrendedores. También cuando el Señor llegaron a aquella mujer adúltera, amén, y que toda la gente la habían hallado en el acto del pecado, del adulterio y la atajaron arrastrada, amén, que la querían apedrear y se la atajaron a Jesús y Jesús le decía, la ley de Moisés dice que hay que matarla, que hay que apedrearla, hay que matarla porque hay pecado. Hemos hallado en el acto del adulterio, del pecado mismo. Y ahí estaba la mujer y todos con la piedra a punto de matar a aquella pobre mujer pecadora, alabado Dios, aleluya. Pero sin embargo, el Señor le dice, sencillamente, se pone a escribir, quién sabe, de la tierra de hoy, pues muchas personas se preguntan, qué escribiría el Señor en la tierra mientras fue en la arena, mientras esa mujer estaba ahí asustada, llorando, quebrantada, alabado Dios, aleluya, porque la querían matar y el Señor le dice, aquel que esté limpio de pecado, que sea el que tire la primera piedra y dice que poco a poco fueron dejando la piedra porque quizás no eran unos adúlteros, pero eran unos chismosos, alabado Dios, aleluya, quizás no eran adultos, pero eran unos ladrones, amén, eran unos mentirosos, nadie estaba exento de pecar y cuando esa mujer se levantó le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dijo, no hay nadie, el Señor y entonces le dijo el Señor, vete y no peques más, alabado Dios, alabado Dios, vete y no peques más y la mujer se fue, alabado Dios y esa mujer vivió agradecida con el Señor, ¿cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida? Hay que ser agradecidos, aleluya, porque el día de hoy estamos aquí, pero tú no sabes dónde pudieras haber estado si tú no hubieras conocido a Cristo, si la misericordia de Dios no te hubiera alcanzado, amén, quizás uno estuviera muerta muerto, alabado Dios, aleluya, pero Dios es bueno, ¿cuánto dice Dios es bueno? Dios es bueno, aleluya, mi alma te adora Jehová, y esa mamá llegó allá donde saqueó, la mamá de Jesús llegó donde saqueó que era el que perdonaba los pecados, el que favorecía a los pobres, el que estaba con los marginados, que predicaba la igualdad y el respeto que hacía milagros, que era el Dios de las segundas oportunidades y restauraba al hombre y perdonaba todo, alabado Dios, que era un Dios, amén, que sanaba el alma, alabado Dios, aleluya, y saqueo quería saber quién era Jesús, quién era Jesús y el día de hoy nosotros hermanos, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, la palabra del Señor dice, da por gracia lo que por gracia tú has recibido, amén, da por gracia lo que por gracia tú has recibido, alabado Dios, aleluya, habla de tu Cristo, qué es lo que Dios, Dios te sanó, amén, habla que Dios sana, aleluya, Dios te suplió una necesidad, habla que tú conoces a un Dios que suple las necesidades, amén, que todo es de él, el oro y la plata, el mundo y su plenitud y los que en él habitan, todos somos del Señor, amén, habla de ese Cristo, que él, que tú no tengas la fe, quizás, para orar, para que un muerto se levante, eso no quiere decir que Dios no lo puede hacer todavía, alabado Dios, Dios sigue levantando los muertos, aleluya, el Dios de Jesucristo del antiguo, de nuevo, de nuevo testamento de hace dos mil años, es el mismo, él no cambia, él es el Cristo de hoy, de ayer y de siempre, aleluya, él sigue levantando, él sigue sanando las heridas, él sigue libertando a los campivos, porque él vino a libertar a todos, amén, a los oprimidos de corazón, él vino a abrir las puertas de las cárceles, para que el hombre fuera libre, para que hay que vivir en la tristeza, en la desesperación, Dios pudieran ser libres por medio de Jesucristo, Dios sigue limpiando, Dios sigue todavía transformando, hablemos, amén, hablemos del Dios que nosotros servimos, que la palabra del Señor llegue a todas partes, aleluya, que él sigue haciendo, que él es Cristo, que para él no hay nada imposible, estás enfermo, Dios te sana, estás hechizado, tienes brujería, Dios rompe las cadenas, alabado Dios, aleluya, qué es lo que Dios no puede hacer, hay que hablar de Cristo, y esa fama llegó a Zaqueo, y Zaqueo quería conocer a Jesús, aparentemente fue la riqueza que tenía Zaqueo, no había llenado su vida, porque ¿qué es el hombre sin Cristo? ¿qué es el hombre sin Cristo? ¿de qué sirve? Que tengas todo lo material, amén, que tengas carro, que tengas una buena casa, que tengas un buen trabajo, pero si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada, alabado Dios, pero si tienes a Cristo, vas a tener todo, y más lo más importante que vas a tener en la vida eterna, saqueo publicano y rico, pero no era feliz, las riquezas no dan felicidad, tenemos que decir al Señor, dame lo necesario para vivir, no vaya a ser que yo teniendo mucho me olvide de ti, y teniendo lo poco te maldiga, dame el salvista, también oraba de esa manera, dame lo necesario, y que yo te pueda servir, saqueo no era feliz, cuantos son felices en esta tarde, somos felices porque queremos a Cristo, aleluya, puede ser que nuestros momentos hagan momentos de tristeza, amén, nos afligimos, yo soy muy llelona, yo soy muy quejona, alabado Dios, aleluya, pero yo tengo artista, y mi esperanza está puesta en las cosas que no se ven, no en las perras, las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven, esas son eternas, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, y dice la palabra que este hombre no era feliz, y podemos ver cuando sé cual sea la necesidad por la cual tú te acercaste a Cristo, o por la cual no te sigues acercando a Cristo, o por la cual tú el día de hoy vienes a Cristo, alabado Dios, aleluya, cuál es la necesidad, no la sé, solamente tú la sabes, alabado Dios, puede ser que vengas porque tienes un problema familiar, puede ser que el día de hoy estás aquí porque quieres que Dios te sale, o el día de hoy o simplemente reconoces que no puedes estar en el mundo porque conoces la palabra del Señor, y no puedes estar en la iglesia y el mundo, que sabes que si estás en el mundo y vives y te mueres, y mueres sin Cristo, te vas a perder, amén, yo no sé cuál sea la necesidad por lo cual en esta noche, o por lo cual tú le sirvas al Señor, pero sea lo que sea, alabado Dios, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir caminando, darle el paso y aprovechar cuando el maestro está pasando, cuando Jesús te llama, alabado Dios, te adoro, Dios, y dice que este hombre, amén, saqueo, dice que inmediatamente cuando yo que venía Jesús, Jericó era de una de las ciudades que había alboroto, y yo leía ahí que cuando era una ciudad comercial, que cuando venían las caravanas, alabado Dios, eso era de júbilo en ese lugar, amén, había el moroto, la gente decía que vienen las caravanas, ahí vienen los mercaderes, y hacían escándalos, y cuando él oyó que venía Jesús, y Jesús no vivía solo, alabado Dios, el Señor siempre tenía seguidores, siempre habían hombres y mujeres con corazones agradecidos, que Dios había sanado, había libertado de un demonio, al menos había liberado y la gente querían atrás, irse atrás de ellos, atrás de él, perdón, y se iba, pero otros le decían, no, vete, vete a tu casa, y vete a los tuyos, y va y cuéntale, cuántas cosas yo he hecho por ti, y cómo he tenido misericordia de ti, y tenían que quedarse, y esas personas iban y predicaban todo lo que Jesús había hecho, y la gente se convertía, y la forma de Jesús seguía creciendo, alabado Dios, aleluya, uno me decía, fíjate ahí, otro me seguía, pero cuando yo saqueo que Jesús venía inmediatamente, saqueo, hacia el moro, todo alabado Dios, aleluya, se alborotó para ver quién era Jesús, y dice que corriendo delante subió a un árbol psicomoros, corriendo, corriendo, y que tantas veces nosotros le damos tanta, podemos decir, tanto descuido, o tanta, tanta, no sé si paciencia, sea la palabra, que cuando nosotros necesitamos algo, o sabemos que estamos mal delante de Dios, y Dios nos está llamando, en lugar de venir nosotros, y venir al altar, y decir, la señora, aquí estoy, perdónate, lo hice, le damos, no, hoy no, mañana, pasado, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Él me perdona, mañana, mañana, pero Pablo dice, tú no sabes si ese mañana puede llegar, tú no sabes si ese mañana puede llegar a esa hora, que cuando Dios te llama, es que tienes que pasar, es que tienes que darle tu corazón, es que tienes que ser restaurado, es que tienes que ser libertado, alabado Dios, aleluya, y saqueo inmediatamente, amén, salió corriendo delante, se subió a ese algo así como oro, ahí está el acolito, no sé si sea así como oro, pero ahí está saqueo arriba, alabado Dios, aleluya, y dice que el algo esta mata así como oro, amén, era un árbol grande, y era como los cabas, como los cigos, y dice que todo se usaba, desde sus hojas, sus frutas, su madera, para hacer, para enterrar a los muertitos, alabado Dios, aleluya, todo eso era de ese árbol, pero aquí lo más importante es que saqueo quería un deseo en su corazón, y él quería mirar a Jesús, pero no miraba, no sabía cómo mirar a Jesús, y saqueo, y saqueo tenía dos cosas, tenía dos impedimentos, primeramente saqueo no podía ir en medio de la multitud, el pueblo de Israel lo despreciaba, no lo quería, que iba a ser un publicado en medio del pueblo de Israel, lo iban a sacar, vete de aquí traidor, unicado, pecador, inmundo, esa era una, y la otra, que todos la conocemos es que saqueo, era pequeño, textura, no dice que era un enano, ¿cómo se dice enano en inglés? ¿cómo es? Díganlo fuerte, ¿viste? Amén, no era, no era un enano, dice que era pequeño de estatura, y yo diciéndole a mi esposo, le digo, ¿tienes pequeños de estatura? ¿eh? ¿puedes decir que era pequeño de estatura? ¿sí? ¿sí? Hay personas que son pequeños de estatura, pero sin embargo, pues, me acuerdo de Israel, había mucha gente, y yo me caíba, hace que iba tardando de, a ver, ¿dónde? ¿dónde? Y mira, hermano, cuando tú quieres algo, cuando tú te interesas por algo, a ver, tú buscas la forma de cómo acercarte, si tú quieres algo, o quieres obtener algo, tú buscas la forma de cómo buscar, ¿verdad que sí? Pero cuando no nos interesa, nos vamos hasta allá. O hasta allá. Nada que otro nos pida, no que otro lo haga, pero sin embargo, cuando hay una necesidad, déjame decirte, cualquiera que sea tu necesidad, y yo digo, que yo pienso, ¿verdad? Que no hay nada, una necesidad más grande que tú buscar un beneficio para tu hijo. Cuando los padres le padecen, ¿amén o no? ¿No es así? ¿Amén? ¿Qué hacen los padres? Yo se lo pongo el ejemplo, ¿qué hace una madre, qué hace un padre por un hijo? Lo imposible, alabado Dios, aunque el hijo esto está fuera de ahí, aunque el hijo sea malo, aunque el hijo sea irrespetuoso, aunque el hijo sea grosero, aunque el hijo no ayude en la casa, aunque el hijo se porte mal cuando el padre sigue amando y sigue haciendo lo que pueda por un hijo. Amén. Y busca, abre puertas, toca puertas, se acerca, llama, pero cuando hay un interés, y Saqueo quería algo, quería algo, pero no podía porque era pequeño. Amén. Y entonces, vemos ahí, a Saqueo, que dice, tuvo una genial idea, Saqueo se las ingerió, se las ingerió para ir y a ver a Jesús. Dios nos ha llenado a nosotros y nos ha llenado a nosotros de sabiduría, de entendimiento, de cómo manejar las cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como no hablamos lo suficiente, y no leemos una palabra lo suficiente, actuamos de manera que no debíamos o no tenemos la revelación de Dios para cómo nosotros podremos entregar con el problema que nosotros tenemos. Pero el hombre y la mujer que lee la palabra, que busca a Dios, esa persona es ingeniosa. Esa persona, Dios le revela cómo tiene que dirigirse. Dios habla, Dios habla, alabado Dios, aleluya. Y Saqueo dijo, tal vez, hubiera perdido la esperanza de decir, no, yo no voy allá, tal vez mañana, otro día, otro día, yo veo a Jesús. Pero Saqueo dijo, no, yo me voy a subir y fue cuando se subió a ese lugar, amén, al árbol, para ver cuando pasaba Jesús, a ver qué es lo que traía Jesús, con quién venía Jesús, quería conocerlo, quién es ese hombre, amén, que la multitud de los cielos, que los sigue, quién es ese hombre que tiene poder, aleluya, cuántos creen ustedes, hermanos, que nuestro Señor era bello, los caballeros creen que era bello, porque es que pasa, miren, que nosotros las mujeres, yo digo siempre, mi Dios, mi Señor, mi Jesús, mi amado, ha vencido, era señalado entre diez mil, era niño y de los valles, era hermoso, y nosotros siempre como mujeres expresamos lo hermoso y bello que era nuestro Señor, y por eso yo pregunto a los caballeros, si ustedes creen que su amado, su salvador, su padre, era bello, era bello, no hay otro como nuestro Dios, usted no puede imaginarse, ni yo me puedo realmente es firita, no sabemos, imaginamos cómo era nuestro Señor, mucha gente lo pinta con pelo rubio, pero nunca vamos a saber cómo era Él, hasta ese día estemos delante de nosotros, hasta ese día cuando tú lo vienes, ¿cuántos tienen el deseo que ese día llegue? Ese día llegue, mire hermano, porque vale la pena, porque aquel día tú lo vas a mirar y vas a mirar el rostro de aquel por el cual muchas veces tú sufriste agravio, vas a mirar el rostro de aquel por el cual muchas veces tuviste que negarte a ti mismo para servirle a Él, lo vas a ver y te vas a llenar de gozo, alabado Dios, aleluya, nuestro Dios es hermoso, maravilloso, y dice que subiendo a ese árbol quiso ver a Jesús y corriendo delante subió al árbol y comoró, amén, y luego después el Señor le dice dante prisa, dante prisa porque hoy es necesario que pose en tu casa, adoramos a Dios, dante prisa, aleluya, ¿dónde está Leonel? amén, ¿sí? date prisa, date prisa, ese es el tema que yo le había puesto, lo le he puesto al mensaje, date prisa, es ahora, es ahora, el Señor le dice saqueo, desciende, desciende, mirando hacia arriba le dio y le dijo saqueo, ¿será que nuestro Dios no conoce a cada uno de nosotros? amén, ¿será que Dios conoce lo que pensamos? Dios conoce quiénes somos nosotros, Dios conoce todavía la palabra nuestra en nuestros labios y ya Dios sabe lo que vamos a decir y Dios sabe cuando nosotros nos acercamos de corazón delante de Él o cuando lo hacemos hipócritamente para que todo el mundo nos mire alabado Dios, aleluya, el Señor miró a un hombre que estaba debajo ¿era un Liguera? no, Natanael un hombre llamado Natanael ¿estaba debajo de Liguera o no era de Liguera? estaba debajo de ahí y el Señor lo miró y cuando lo miró dice ahí un verdadero israelita en cual no hay engaño amén y sin embargo el Señor conocía a Natanael y lo había mirado antes que Natanael viniera del Señor el Señor que había visto a Natanael allá a los lejos y antes que nosotros le sirviéramos al Señor ya Dios los conocía amén antes que tú estés aquí en esta tarde antes de tú haberle dado tu vida a Cristo ya Dios te conocía ya conocía tu vida amén ya el Señor tenía propósitos para ti amén ya el Señor tenía los planes por lo cual el Señor te ha llamado amén que es lo que tú vas a hacer en la viña del Señor tú no estás aquí ni yo estoy aquí por coincidencia ni porque nosotros nos queridos sino porque Dios nos ha traído amén y Dios tiene planes de bien y no de mal para con nosotros ahora bien nosotros tenemos que dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas pero es el día de hoy Dios nos ha llamado Dios nos llama a nosotros a trabajar en su viña es ahora date prisa date prisa porque el tiempo está cerca date prisa porque la venida del Señor está a las puertas date prisa porque las pobresías se están cumpliendo date prisa porque en el reloj de Dios ya casi es el tiempo date prisa porque habla de noticias que muchos hablan desaparecidos amén que otros se habrán quedado habrán llorado buscarán a los hijos buscarán a los padres y no estarán el venimiento del Mesías perdón el rato de la iglesia o la traslación de los santos amén está ahí date prisa agárrate del Señor date prisa porque Dios está por venir es el tiempo de hoy que Dios se está llamando como lo dijo Saquero salió corriendo a ver quién era Jesús nosotros ya hemos salido a ver a Jesús ya conocemos a Jesús lo hemos sentido en nuestra vida pero el Señor nos dice date prisa desciende bájate de las nubes de donde estás alabado Dios porque a veces creemos que estamos en las nubes no nos interesa nada alabado Dios aleluya y estamos tan alto que el Señor nos tiene que decir mira oye escucha oye mira estás muy arriba no puedes mirar hacia abajo abajo hay necesidad abajo hay gente que necesita de la palabra mía bájate allá arriba bájate de las nubes date prisa alabado Dios aleluya porque es el tiempo de que hagamos cosas para el Señor gracias a Dios date prisa desciende desciende le dijo a saqueo ahora saqueo date así como te subiste no sé cómo se habrá subido acá cuando se subían a los árboles cuando estaban pequeños yo me subía a los árboles y me gustaba poner mis colitas en los árboles también aquí no se mira eso bien bonito cuando iban a los hermanos que estaban aquí de México iban a buscar los mangos traje las naranjas nos subíamos a los árboles alabando Dios recuerdo bonito a mí esto es un paréntesis en todo eso porque yo digo con mucha prisa porque saqueo se subió aunque estaba chiquito pero tenía una habilidad para subirse a ese lugar y así mismo el Señor le dijo que saqueo te subiste ahora bájate date prisa desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa y aquí escribí algo que lo quise saqueo al encontrar con Jesús le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pase yo en tu casa y le dice saqueo hoy no hay tiempo date prisa esto es lo que el Señor quiere para hoy es necesario Dios quiere algo contigo algo conmigo es necesario es necesario que el Señor pase a tu casa y el día de hoy el Señor los jóvenes cantaban un himno hace que va para el año nuevo fue y ese himno tan bonito que decía saqueo y le decía entra en casa estremece mi estructura quiero caminar en santidad parece que así dice Señor te necesito no sé pero algo que yo decía que bonito cuando uno le puede decir al Señor Señor entra a mi casa estremece mi estructura mire hermano usted ha visto cuando esa carta usted no la ha visto pero cuando cuando ha habido temblores que Dios no guarde a gente pasa esa experiencia oren por los hermanos que pasan esas experiencias donde hay temblores pero se imagina una casa temblando y que tú le digas al Señor Señor entra a mi casa estremece mi estructura que está diciendo Señor estremece tócame como nunca me has tocado toca la vibra más pequeña de mi ser quiero sentir tu presencia quémame con tu fuego abrazador entra a mi casa entra a mi vida haz lo que tengas que hacer para que yo te sirva adoramos Dios cuantos de ustedes le han dicho eso al Señor Señor entra a mi casa haz como tú quieras quebrántame Señor quiero amarte más y más yo sé que es difícil hermanos en estos tiempos que estamos viviendo es tiempo duros y tiempos difíciles amén pero aún con todo eso nosotros tenemos que servirle al Señor y hoy más que nunca nosotros tenemos que mantenernos firmes que nada ni nadie nos mueva que lo que venga a nuestra vida por más fuerte que sea tenemos que permanecer ahí agarrado de la mano del Señor porque el Señor dijo hoy es necesario es necesario que entre a tu casa es necesario que entre a tu corazón es necesario que yo entre a tu vida y no lo más eso es necesario que yo entre al ministerio o a todo lo que tú quieras hacer para mí es necesario que yo entre y que yo haga amén él quiere hacerlo hoy abado Dios hoy es hoy porque no mañana es hoy es hoy así como saqueo le recibió y dice que saqueo le recibió gozoso y después dice que se fue el Señor y una de las cosas que yo miro bonito es que cuando Mateo se convirtió también que cuando el Señor le dijo sígueme y Mateo se fue tras de él dice que Mateo después hizo una comida y en esa comida invitó a otros publicanos amén y el Señor comía con ellos y el Señor era criticado amén era criticado por el pueblo por los exactamente por los del pueblo de Israel porque como les dije los publicanos eran considerados como pecadores y que hace el maestro comiendo con publicanos y pecadores y luego dice que el Señor le dijo vente es necesario que yo vaya a tu casa y se fue el saqueo y saqueo descendió y luego después dice que tuvieron una cena una comida un almuerzo no sé pero ahí estaba ahí estaba saqueo sentado con el Señor y luego dice la palabra del Señor que saqueo se puso de pie y ahí vemos el cambio de saqueo el cambio de saqueo tiene que haber un cambio nosotros hay personas que tienen un cambio inmediatamente pero hay personas que les cuesta tener ese cambio poquito a poquito Dios los conoce y Dios nos da la fuerza para nosotros y tener ese cambio hay personas que inmediatamente tienen el cambio pero otros nos cuesta un poco más pero entonces dice que saqueo se puso de pie y poniéndose de pie saqueo dice que le digo al Señor Señor la mitad de mis bienes te lo doy si en algo yo he fallado si en algo yo he robado claro que había robado pero sin embargo ahí vemos nosotros el saqueo el decir el decir si yo he robado déjame dárselo no doble no triple sino cuatro veces más y saqueo dio ahí lo que tenía amén y el Señor le dijo y el Señor le dijo a los que estaban ahí que también saqueo era hijo de Abraham también saqueo era hijo era del pueblo de Israel pero no lo querían porque era publicado y era considerado como un traidor ahora bien será que Dios nos quiera a todos amén para Dios no hay excepción de personas Dios ama a todos amén y Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pasa la otra Leonel y con eso terminamos te adoro Dios aleluya gloria a tu nombre cuánto le puedo dar una alabanza al Señor aleluya tú eres bueno Dios saluda porque el Señor pasó con una escandida alabar de Dios conocimos al Señor y el Señor nos cambió amén y ahí está la palabra en Apocalipsis tres veinte es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta como el Señor le dijo déjame entrar a tu casa hoy es necesario que yo vaya a tu casa entraré entraré a él cenaré con él y él conmigo es día de hoy el Señor te dice abre las puertas de tu corazón déjame entrar déjame entrar porque si yo entro a tu vida todo va a cambiar todo va a cambiar de las tinieblas a su luz admirable de la angustia al gozo como saqueo de la pobreza espiritual a la riqueza espiritual saqueo era pequeño y era pequeño espiritualmente también y Dios no quiere que nosotros seamos pequeños espiritualmente sino que nosotros seamos grandes espiritualmente el Señor te dice estoy a la puerta déjame entrar así como usted ve esa figura ahí que está en la oscuridad así nuestras vidas estaban en un tiempo sin Cristo así nosotros vivíamos sin Cristo alabado Dios aleluya sin fe y sin esperanza en el mundo amén oprimidos estábamos cautivos pero Dios rompió nuestras cadenas Dios nos hizo libre alabado Dios cuando pensamos que nos moríamos ahí Dios extendió su mano pero él nos dijo déjame entrar a tu corazón y yo sé que muchos de nosotros estábamos trabajados cargados buscábamos una una salida a nuestras vidas y cuando Jesús tocó a la puerta de nosotros amén nosotros dejamos que Jesús entrara y Dios cambió nuestra vida y nos ha hecho diferente amén antes que no le servíamos al Señor éramos hijos de ira amén estábamos en esclavitud como dije esclavitud pero el día de hoy el Señor nos ha puesto en lugares especiales nos ha hecho reyes y sacerdotes nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo tenemos una nueva esperanza pero el Señor nos dice también date prisa lo que tengas que arreglar arreglalo amén lo que tengas que entregar dámelo esa hora no mañana esa hora es necesario es urgente amén de que nosotros le entreguemos todo al Señor digamos Señor entra a mi casa entra a mi vida y yo te aseguro que jamás jamás volveremos a ser los mismos Dios trae cosas grandes y maravillosas a nuestra vida Dios te bendiga en esta tarde y vamos a ponernos de pie vamos a cantar una alabanza que se llama a su milagro en mí y si bien la canta la alabanza tú sientes pasar amén el Señor está en esta tarde aquí amén el Señor está aquí y te dice date prisa no sé cuál sea tu necesidad pero date prisa si quieres que arreglar algo delante de mí hazlo ahora amor si te quieres reconciliar hazlo ahora amén si le has fallado al Señor no importa Dios está aquí Jesús está pasando amén que adoro Dios el Señor gloria gloria a tu nombre Jesús gloria ơn gloria 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 lo más alto que yo pueda solo para verte mirar hacia mí y amar en tu alma hacia mí necesito de ti Señor necesito de ti oh Padre soy pequeño y nada más dame tu paz Dios no te dice a mí necesito de ti en tu alma es lo que me es lo que te dice oito es lo que enorme bro lo ¡Gracias! 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 ¡Oh Padre! ¡Soy pequeño y nada más! ¡Dame el paz! ¡Neguando a mí! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Neguando a mí! ¡A mi Dios es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡A tu vida es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Venga perdida! ¡Esta es mi casa! ¡Neguando a mí! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!